¿Qué es la reforma que pretenden hacer? ¿Qué es la reforma que pretenden hacer? ¿Cuándo lo traería en aprobación o desapruebo? Ayer se leyó, ayer tuve la suerte de que se leyera en pleno y se va a comisiones y estaremos presionando para que lo más pronto posible se dictamine y la votemos. Es la intención. Pronto. Muy bien. De acuerdo a lo que dice esta fecha de presentación fue el 15 de marzo de 2023 a las 17.51 horas. Y voy a leer rápidamente algunas estadísticas. Dice, según la Comisión Nacional contra las Adicciones, que esa estadística supongo que es la justificación del porqué de la iniciativa. Según la Comisión Nacional contra las Adicciones, los accidentes automovilísticos asociados al consumo de alcohol son un problema de salud pública que afecta principalmente a personas de 20 a 39 años de edad, donde se encuentra la mayor parte de la población de nuestro estado. De conformidad a las cifras de la Secretaría de Seguridad Pública del estado de Quintana Roo, solo durante el año pasado, es decir, en el 2022, en Quintana Roo se suscitaron 16.073 accidentes de tránsito, los cuales fueron provocados o provocaron al menos 127 defunciones, o sea, muertes, y 15.946 personas lesionadas, siendo los días sábados y domingos los días de mayor incidencia de accidentes, los cuales tienen su origen en la falta de precaución, el alcoholismo y el exceso de velocidad al conducir. De acuerdo a las estadísticas del Instituto Nacional de Salud Pública, en México al día se suscitan 22 decesos de jóvenes entre 15 y 29 años de edad, y cada año mueren 24.000 personas en accidente automovilístico relacionados con el consumo del alcohol, los que nos colocan en el séptimo lugar mundial en muertes por esta causa. Esto ya es a referencia a nivel nacional, por lo que digo, ¿no? Digo porque pasaron de estadísticas del estado a estadísticas nacionales, y sin subrayarlo, ¿no? Es el séptimo lugar y bastante relevante. Bueno, antes de continuar, para no alargarme yendo, sí me gustaría poner sobre la mesa esto, ¿no? Ponen estadísticas como justificantes, y estas estadísticas, pues obviamente suenan alarmantes. Son alarmantes. No ponen estadísticas de años anteriores como para hacer un comparativo del por qué ahora sí debería de reformarse la ley y por qué antes no. También me llama mucho la atención que no ponen entre los incidentes como motivo de estas muertes y personas lesionadas, las cuestiones psicotrópicas. ¿No? ¿También? No, lo ponen hasta más adelante. Me refiero a las estadísticas. No ponen los incidentes más que por alcohol, exceso de velocidad y falta de precaución. Aquí no vienen temas psicotrópicos. Es lo que estoy diciendo en lo que es lo que me mataste, ¿no? Aquí se baja, especialmente en esas tres partes. Sería mucho más grande. Bueno, tal vez. Pero es la estadística. Por eso, es la justificante. Sin embargo, la estadística supongo que es un parámetro fundamental para la aprobación o no, o ampliar el criterio o cerrarlo de los demás compañeros diputados tuyos. Y se pueda, a menos de que esta iniciativa ya sea aprobada por decreto. No, para nada. No, no, a eso me refiero, ¿no? Eso me llama mucho la atención. No sé si quieran exponer algo ustedes. Bueno, aquí lo importante, en el tema del alcohol es más fácil medirlo, ¿no? Es un gratín, otro tipo de droga que requiere pues ya una prueba, un examen especial. O sea, en este caso es el que más embrutece y sobre todo aquí lo que llama la atención, hay casos que uno conoce, los hemos leído con frecuencia, ¿no? Muy dolorosos, trágicos. Pero aquí lo que genera duda es el alcance de esta iniciativa en caso de que sea aprobada. O sea, porque puede haber criterios también que enturbien, que contaminen pues una reforma de esta naturaleza. A veces por el influencismo o simplemente por el quemón de aquí puede ser afectado y descarrilado políticamente. Recordarán que el Niño Verde, Jorge Emilio González Martínez, cayó en el torizo. O sea, hay personajes que han caído, que han sido llevados a los separos y sobre todo muestres también. O sea, esto será que son de revisar hasta qué punto puede ser una iniciativa que no sea contaminada por valoraciones de tipo político. Bueno, no, lo que hablamos en la ocasión anterior también era que hay desconfianza en la autoridad administrativa. ¿Hasta qué punto se le están dando elementos para que la corrupción pueda ser más evidente o se amplíe? Claro que esto es muy independiente a la preocupación de ustedes los diputados líderes de que se maneje un estado de ebriedad y que eso provoque problemas a la ciudadanía y al propio borracho. El Niño se platicó de que lo que se buscaba por parte de ustedes es disuadir, disuadir estableciendo una pena. También hablábamos de que el Código Penal Federal contémica en el artículo 171 dice que hay pena de prisión hasta por un año. Y también hablábamos de lo importante que era el considerar que implica una, la aplicación implica una violación al reglamento. O sea, es I, hay una I que es la popularidad. Pero se hablaba también de que eso puede ser utilizado por la misma autoridad administrativa o por la policía para acabar el problema. Acá hay un problema de desconfianza absoluta en la policía o en los que tiene que aplicar la ley y su reglamento. De ahí es donde surgía la idea de que esto se analice más a fondo para que no pueda generar un perjuicio inesperado. O sea, el espíritu es muy bueno. Vamos a disuadir con una medida que implica prisión a quien maneje en esta abrieta. Pero hasta dónde puede haber un perjuicio de eso, de eso se habla. Pues mire, 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 un tema complejo, no solo en este delito, pues es que tenemos que darle beneficio de la duda a la autoridad. La ley, la ley se tiene que cumplir, es literal, la aplicación de la misma tendría que ser perfecta. Claro, la corrupción nos está carcomiendo por todos lados, pero tenemos que abrir la mentalidad. No vamos a no hacer algo que puede ser muy beneficioso por miedo a la corrupción, ¿no? La corrupción se puede ir y esto va a quedar. A mí sí me gustaría, perdón que te interrumpa, diputado, me gustaría que fuéramos por partes. La primera parte que planteé fue la justificación, que está basada en las estadísticas, para poder después continuar con las otras partes que es precisamente el objeto de la reforma, que es exactamente lo que se va a cambiar, y así nuestro auditorio pueda nutrirse bien de nuestras opiniones y por supuesto de la edición. Es importante eso, sí, saber que no se está creando un nuevo delito, no se está creando un nuevo tipo penal. Es la reforma del 186 y la única diferencia es que cambia la forma de sancionarse. El delito existe, actualmente se sanciona con multa o trabajo en favor de la comunidad, nosotros estamos suponiendo que sea con una pena privativa de libertad que va de seis meses a dos años. Eso es una clave, hay que entender la pena y hay que entender lo que puede pasar con una pena que no alcanza la media aritmética para ser un delito grave. Entonces, es un tema, ¿no? El objeto de esto es como dice el ingeniero, es disuadir, saber que tienes un problema mayor, si tú conoces borracho, simplemente, como para eso está la ley, ¿no? Disuad, cuando se te hace prueba penal tratas de... Yo, a mí me gustaría agregarle esta parte fundamental. Los ayuntamientos, porque por ahí un regidor en Benito Juárez hizo una mención de que estarían transgrediendo la operatividad o la funcionalidad de la autonomía municipal, algo así. No recuerdo muy bien cómo lo manifestó. ¿Qué nos tiene que ver? El regidor Jorge Rodríguez Méndez. Entonces, yo creo que lo que él quiso decir, y voy a decirlo así como el vocero de Fox, así lo razono, lo que él quiso decir es que, a ver, actualmente, el ayuntamiento tiene la facultad de crear retenes para prevenir estos accidentes. y una vez que ellos detectan a infractores conduciendo con flujos del alcohol, lo retienen en la cárcel municipal, el llamado Torito. No es una cárcel municipal, el sustento de retenes. Bueno, por eso. Eso es importante. Es una cárcel. Este cárcel, con marrote, es una cárcel. O sea, parece muy importante. Tampoco se llama Torito, pero pues así lo conocen. De la Ciudad de México. Es bien importante porque eso hace el diferenciador, ¿no? El trato que le dan a la gente es que se hace mal. Claro. ¿Y por qué salen con un amparo, entonces? Si la detención es que lo habían hecho, entonces no salen. Pero además, qué bueno que todos salieran con un amparo. Algunos no salen ni con amparo, con 7 mil, 10 mil pesos que pagan, los dejan salir y les solucionan todo. Pero en eso no te quiero meter porque... No, nos metemos porque es importante aclarar la diferencia entre un centro de retención por una falta administrativa que no puede ir más allá de 36 horas a un tema de cometer un denito sancionado. Pero el punto más grave, y qué bueno que lo subrayas así, porque todavía no te vas a la cárcel, te vas a un centro de retención. Perfecto. El ayuntamiento tiene esa facultad, retiene al infractor, lo remite a unos separos o a un centro de retención, le cobra una multa, etcétera, etcétera, y sale sin antecedentes penales. Pero en el caso de que este infractor sea colisionado o colisione a alguien o atropelle o haga algo, ya ahí la autoridad municipal no tiene la facultad de entrar y multar ni remitir al centro, sino que entonces se hace lo que dicta la ley, lo remite a la fiscalía, y entonces se hace valer lo que el artículo 186 establece. ¿Estamos de acuerdo? Así es. Bien. ¿Qué? En este o cualquier otro suceso delictivo. Exactamente. Mientras como primer respondiente, como autoridad municipal, y tiene la aplicación de religión. Lo que yo entiendo que dice el regidor, enfoca más por acá, por favor, porque nos tienes que enfocar, ahora lo estamos hablando. Lo que yo entiendo que dice el regidor es que le van a quitar esa facultad al ayuntamiento porque una vez que se cambie el artículo 186, ya el agente de tránsito no tiene que remitirlo al centro de retención, sino que tiene que ponerlo a disposición de la fiscalía, porque ya la pena entra en automático y se tiene que hacer el procedimiento. ¿Es cierto o falso? Es un delito. Eso es lo que quería yo nada más establecer. Se vuelve un delito. Ya no podría hacer lo que antes. Pero lo que ahora. No, 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 no. Es que es con violación al reglamento de tránsito. Es una. Si hay la violación, va a lo municipal. Claro. Y al que ande en estado de ebriedad o con estupefacientes. Sí, o cualquier sustancia ilícita. Cualquier psicotólogo que se ha dicho esto, se le va a hacer una medición del nivel que traiga la sangre. Y esa medición implicará el delito o no. Exacto. Eso lo tiene que hacer un médico legista de la fiscalía en base a los estándares nacionales aprobados. Sí, pero, pero, a ver, ¿tú estás de acuerdo que vivimos en una cultura en la que el ciudadano, y no hablemos solo el dictado, pero... Pero es que esa idea tenemos que cambiarla. Sí, pero... Porque si seguimos quejándonos de esa cultura... Estoy de acuerdo. Estoy de acuerdo. Tenemos tres determinantes con la ley. Para que esa cultura... Vivimos en una cultura en la que el alcohol está en todas partes. ¿Por qué no empiezan... Yo no estoy diciendo que no tome. No, una pregunta. ¿Por qué no empiezan por remitir a la cárcel a los que venden alcohol en los campos deportivos? Es que también debería ser. No, pero... ¿Por qué no empiezan por ahí? Contrabando, claro. Hay que empezar con todo. No, ¿por qué empezar por crearle antecedentes penales a todo ciudadano? ¿Por qué no? No, ¿por qué no empezar por el principio? ¿Por qué estamos... ¿Por qué no restringir... Los automatizando... ¿Por qué no restringir la ampliación de horarios a bares y discotecas? Esa es una medida netamente del ayuntamiento. Ahí sí no nos podemos meter porque es un tema. No, es de Estado. La ley del alcohol es estatal. La ingesta es responsabilidad. La ley del alcohol es estatal. Pero no. Pero hablamos de la venta. De la venta. Bueno, ya. Ya dijimos interrogantes. La calle municipal. Exacto. Hablamos de la venta y eso es otro tema. No hay ley del alcohol municipal. No, no le... La extensión de las aplicaciones. Ah, es una facultad del ayuntamiento permitir que amplíen su horario de labores de venta, perdón. Pero no estigmaticemos que todos van a tener antecedentes penales. Estamos prevenidos. Ayer lo dije. Ayer lo dije muy claro. Estamos tratando de salvar vidas. Sí, pero... Pero lo dije cinco veces. Salvar vidas, salvar vidas, salvar vidas. Sí, pero el objetivo no es crear antecedentes penales. Pero yo eso, eso es muy claro. Les voy a decir un ejemplo de que para mí un operativo alcoholímetro no funciona. ¿Por qué? Un operativo. Vamos a usar Cancún como una ciudad muy grande. Correcto. Cancún, operativo alcoholímetro. Un pedacito. Zona de bares. Focalizado. Cantidad de elementos. De doctores. De agentes de tránsito. ¿Y lo demás qué? La gente no toma en otros lados. No puede haber accidentes en otros lados. A veces te tomaste una cerveza que entra en la norma. Que entra en la norma porque hay una norma y un estándar para que te puedan revisar y saber qué grado de alcohol tienes en la sangre. Porque no el que toma una cerveza va a estar borracho. Yo no estoy diciendo eso. Pero ahí necesariamente tienes que ir despacio. Ustedes tienes que parar y te van a revisar ocasionándote un acto de molestia. A ver, ¿pero por qué? ¿Por qué no me paras si estoy infringiendo el reglamento de tránsito como bien lo dice? ¿Qué dice? Y si ando haciendo heces en la calle y si me paso un semáforo y si me subo. Y si dentro de esa detención porque infrigí el reglamento de tránsito tengo el ento alcohólico o traigo. Eso es el tema. Es más libre. Es más libre pero va y vamos a la responsabilidad de la persona. No los hacemos en una filita y los revisamos porque queremos. Ahora, el que consume alcohol pues es más temerario al conducir. Realmente, quizá un muchachito que ha habido casos de adolescentes que han provocado muertes al conducir pues van a límites de velocidad o lo superan. y aquí es muy importante lo que ocurre. Pero también hay que tomar en cuenta los alcances de esta ley que se impulsa. No se combate. una reforma y cambiamos el modo de sanción. Una reforma. No se combate pero sí que hay que revisar pros y contras. Aquí queda claro que, por ejemplo, una dama puede estar en estado de debilidad con tres cervezas y un hombre puede estar tranquilo con doce cervezas. O sea, eso también hay que tomarlo en cuenta. Hay que hacer estar tranquilo con doce cervezas. Es complejo. Yo creo que hay que ser un superhumano para ingestar dos cervezas y no manejar mal. Pero una mujer con dos copitas de, no sé, de algún tipo de vino puede estar ya con su violencia y puede poner a una pues a un accidente y sobre todo también hay que sumar el hecho de que uno puede ir consultando el teléfono celular y sobre todo hay indicadores también de un de manejar mal, ¿no? Mencionaban ustedes pues cruzar con el semáforo en amarillo. O sea, eso es muy común incluso en rojo. O sea, y no solamente el que está en estado de debilidad sino hay muchos que pueden estar en sus cinco sentidos y que conducen de manera teneraria. Si hay un límite de velocidad de 40 por hora van a 80. Pero no encuadran eso. Así es. Entonces, es que son dos temas distintos la velocidad, las formas y el riesgo que corre el crearle antecedentes que aunque digas que no, sí se crean antecedentes penales. Pero es que no es un objetivo estar creando antecedentes penales. Pero yo sé que no es tu objetivo. Y no es tu objetivo. Por eso, pero déjame decirte, yo sé que tienes muy buena intención. O sea, mira, hay tantos gobernantes en el mundo que quieren hacer bien las cosas. Es como Fidel, a lo mejor Fidel quería que Cuba fuera libre y que no le faltara de comer a los cubanos, pero en su afán por liberar Cuba, lo que hizo fue darle la torre. Entonces, no podemos pensar solamente en un objeto sin las consecuencias. Eso está aprobado. No estamos inventando el hilo negro. ¿Qué está aprobado? Este tipo de cómo se sanciona el delito está aprobado en otros estados y en otros países. Me explico, no es algo que estamos creando nosotros. Sí, pero hay un vecino muy desarrollado. Pero sanciona así las cosas y a la autoridad se le teme y se le respeta. No, pero precisamente, diputado, precisamente por eso te decía, es importante analizar la cultura que se le ha creado al ciudadano quintanarroense para entonces sí pensar qué ley puedes ir modificando. Y te lo explico por qué. Quintana Roo es un estado en el que se le ha llenado de cerveza desde hace muchísimos años. Soy Yucatán, Déjame, no me importa Yucatán en lo que estamos hablando. Pero te digo, la cultura es que no podemos hacer... Pero si no me permites que termines de decir... Déjame decirte algo de la ley, algo de la ley. La ley no puede hacer excepciones y no van a dejar mentir aquí lo que yo. Cuando ya está aprobada. tristemente, tiene un poder general. Entonces, no podemos hacer la ley en base a consideraciones. Tenemos que... Claro que sí. ¿Cómo no se puede hacer la ley en base a consideraciones? Pero no... Porque aquí somos más borrachos... No, sí. A ver, sí, porque el gobierno es el culpable de que Quintana Roo sea un nicho de alcohólicos. Ha promovido el deporte con alcoholismo. Ha promovido la cultura con alcoholismo. Ha promovido cada cosa que se hace con alcoholismo. Y lo primero que hay que erradicar es ese negocio para poder entonces... Pero no podemos ser laxos porque la gente toma más. Pero la gente se muere igual. ¿Me explico entonces? Pero, pero, a ver, ¿cómo entonces decía yo... Como la cultura del Spring Break y las drogas... Exactamente. No podemos ser laxos con las drogas porque la gente se muere igual. ¿Me explico? No, no podemos. Tenemos que ser determinantes. Pero con el ciudadano que vive en Quintana Roo con todo el mundo. No, no. Esta ley está aplicada más que nada para el ciudadano que vive en Quintana Roo. Es una ley que... Y te pongo un ejemplo muy claro. ¿Por qué la ley seca no se aplica también en las hoteleras de Tulum y de Cancún? Porque viene el turista. Viene el turista a consumir los bebés. Entonces, si hay flexibilidad a la ley, entonces, si hay flexibilidad a la ley. A eso me refiero. Yo quisiera leer nada más para que el público considere las dos variantes. ¿Cómo está la ley actualmente? El artículo 186 dice A quien maneje un vehículo de motor y cometa alguna infracción al reglamento de tránsito, hallándose en estado de ebriedad o bajo el influjo de estupefacientes, psicotrópicos u otras sustancias que impidan o perturben su adecuada conducción, se le impondrá de 25 a 200 días de multa y la medida de tratamiento que proceda según el caso. Si este delito se cometa al prestar el servicio por conductores de vehículos de transporte escolar o de servicio público de pasajeros o carga, se impondrá de seis meses a un año de prisión o trabajo en favor de la comunidad de uno o tres meses a la raza. ¿Qué es lo que quieren reformar ustedes? Lo que ustedes quieren reformar dice artículo 186, quieren que a quien maneje un vehículo de motor y cometa alguna infracción al reglamento de tránsito, hallándose en estado de ebriedad o bajo el influjo de estupefacientes, psicotrópicos u otras sustancias que impidan o perturben su adecada conducción, se le impondrá de seis meses a dos años de prisión, ya no hay multa, y de 100 a 200 días de multa, además, de la sanción correspondiente al delito que se hubiera cometido. Para efectos de esta disposición, el estado de ebriedad se acreditará mediante un examen clínico, bueno, eso ya es un colofón que le pusieron, que no es necesario porque al final de cuentas se tiene que comprobar ya siendo delito. No, no tiene que ver el médico que le dijiste ahí como bien lo... Por eso, lo pusieron como... De cualquier manera, se tiene que hacerlo, o sea, actualmente se tiene que hacer también. Si este delito se comete, bueno, ya, lo dice de nosotros, no. Entonces, bueno, pasa de ser una multa en donde ya el agente de tránsito no va a poner una infracción, no va a remitir a unos separos, pasa a ser un delito grave. Es que existe el delito, pasa a ser sancionado diferente. Es que eso quiero que den a la gente el delito grave. No, es que lo entendemos. Lo que pasa es tener una sanción diferente, nada más. Sí, diputado, pero lo que estás poniendo aquí, o lo que están poniendo aquí, o lo que están proponiendo aquí, es crearle antecedentes de inmediato penal y es que tú estás en paz. No, queremos salvar vida. Los antecedentes me valen gorro. No vas a salvar lo que es esto. No vas a salvar vida a los antecedentes. Lo que vas a hacer es que todo delincuente que es juzgado y sale culpable es que se le quede la corrupción más de lo que ya está. Tenemos que tener fe y darle el voto de confianza a los funcionarios. Y ese fue lo que está precisamente. Tenemos que hacerlo, tratar de ser mejores y elegir a los mejores perfiles porque es la forma de erradicarlo. Tenemos que ir. Adelante. Yo creo que disuadir es un efecto que se percibe. El que sabe que va a ser castigado o penalizado difícilmente va a ponerse hasta las manitas. Es que eso es. Eso queda claro. Es un inhibidor. Es un inhibidor del delito, de la frecuencia. Está claro, son contundentes y muy dolorosos, trágicos, los casos a nivel nacional. Hay estados donde finalmente el caso de Mérida, quiero precisarlo, o sea, el cinturón de seguridad obligatorio te penalizan si vas hablando por celular o esas manejas. Si van cuatro en un auto te paran. Exacto. Entonces, finalmente hay que tomar en cuenta que eso ayuda porque finalmente cuando estás en Mérida te estás cuidando. O sea, son todos los tipos de comportamiento que tienen. Cambiéndole a la calle o a la de tu casa. Qué triste. Eso me queda muy claro. Pero será que son de ver hasta qué punto lo que plantea Jonathan, hasta qué punto se puede garantizar llegar al meollo y evitar la corrupción. ¿Es que la cultura de educación es diferente a la dictadura? Sí, claro, pero hay que aspirar. Hay que aspirar a ello. Aquí hay que entender que es un estado turístico donde hay abundancia de lugares recreativos para tomar el trago y todo tipo de sustancias. Pero es que uno no está peleado tomar el trago. El trago es muy sabroso porque la cosa es manejado correcto. Claro. Yo digo que esté mal la iniciativa. Lo que yo digo es que es demasiado apresurada en tiempos en los que no se ha hecho ningún paliativo para llegar a esto. Que debemos llegar a esto. La Uber, como no, se han hecho muchas cosas. Ah, no, pero no puedes comparar Uber con esta ley. Sí, podemos empezar por algo. Yo creo que esa es la pretensión precisamente donde ustedes los legisladores genera este tipo de historias que van a crear una polémica muy grande y que, pues, a lo mejor lo piensan como un capital político. No, para nada. Pues si lo están poniendo en comparación Uber. No, mira, te voy a decir algo. Te voy a decir algo real. Soy diputado dos años. En el estado tengo viviendo 43. Creemos que tengo intención de que el estado esté mejor. Yo no pretendo irme a ningún lado cuando termine mis funciones. Voy a volver a ser ciudadano y que quiero que queden, tengo hijos, quiero que esto quede plasmado y que yo me sienta que hice un buen trabajo para un lugar al que quiero tanto. Créeme que la política actualmente para mí es parecer menos político, es ser más aterrizado y ponerse en los zapatos de los demás. Oye, ¿y así piensan todos? No sé, pero así piensa tu servidor. No sé. No, pero prefiero tu bancada. Muchos, sí, sí, sí hemos concordado. Muchos de los que están dentro de la 17ª legislatura son gente muy comprometida. Puedo hablarte. Pues que todos. Entonces, traemos las ganas de que las cosas se hagan y que quede una historia y que estemos mejor. De verdad, soy un quintanaroense amante de mi lugar. Y yo creo que eso es lo importante porque no llegué de la Ciudad de México hace cinco años. No, no, claro, tienes muchos años en Cancún. Vino en el 79 y llegué a Cancún. Entonces, hablo con esa gallardía del lugar al que adoro y que quiero que le vaya bien. Simplemente. No es nada político. Es algo de un político ahora que pronto va a volver a ser ciudadano. ¿Tú firmaste la iniciativa? Yo la firmé. ¿La negoció solo y hubo al año? Sí, la impulsamos nosotros y nos unimos. Yo lo dije. ¿Para qué les culpo a mis amigos? Si el que lo dijo en un programa fui yo. Que para mí el conducir era equiparar el delito a homicidio en grado de tentativa. Eso fue lo que dije hace algunos meses. Sí, sí, sí. De hecho, lo comentamos en el programa del lunes. Es un tema no de ingesta o no de no poder comer. Es un tema de responsabilidad y de salvar vidas. No es un tema de etiquetar ni de poner antes en especial. ¿No me acuerdo? La discusión es si se pone la iniciativa de cárcel para que esté borracho o afectado por los pacientes. la cuestión es que lo que estás oyendo sería básicamente llevarlo al seno de la comisión. Sí, se va. Omediatamente. Y junto con ello el... O sea, estoy tratando de sacar una conclusión sin decir estoy o no de acuerdo. La justificación que decía Jonathan de establecer una justificación más amplia en la estadística en cuanto a lo que son los gestos de pacientes psicotrópicos y demás. Incluir lo que estaba diciendo. ¿Y la justificación? Pues sí. A lo mejor en comisiones trabajamos eso. Todo es bienvenido y todo es para enriquecer. Está bien. Yo lo que dije y lo voy a repetir. Cuando un asunto es muy espinoso vale la pena oír a los demás. Por eso a mí me gustó la idea cuando fui buscado de lo que era la consulta popular. Les soy franco a ustedes. Cuando se hizo todo el problema de las entes que asaltaron allá al Congreso estaba Gustavo Miranda el presidente. La realidad es que su tema era el aborto. El aborto era un asunto tan espinoso ¿Cuál voté a favor de la vida? Yo aquí no digo en el foro de la gente. No, si lo vimos. Si no lo vimos. Si, si, si. Es un tema que hay de más estadísticas y más... Ahí sí te apoyo. Pero lo que quiero llegar es un asunto tan espinoso que desde el punto de vista debió ser llevado a consulta popular que se mataran solo los que están en contra y a favor y que resultara lo que la sociedad opinara. Eso fue lo que yo planteé porque si en un momento los diputados nos sintieran espinoso no pasará a consulta. Mira, países y ciudades donde tienen este tipo de leyes llevan muchos años o llevaron muchos años de trabajo de políticas de gobierno y sociales para preparar al ciudadano precisamente para que no trasgreda y estas prácticamente fueron establecidas más que nada para el foráneo porque el ciudadano local estaba ya totalmente bien adoctrinado por decirlo de alguna manera. Me llama mucho la atención que los propósitos de la reforma ustedes son muy tajantes. Dice, la reforma planteada pretende impedir que ocurran accidentes viales que traigan como consecuencia la pérdida de vidas humanas, lesiones graves al propio conductor, a sus acompañantes, etcétera, etcétera. Pero yo creo que nunca van a impedir que ocurran accidentes viales, ni con esta ley ni con cualquiera. Sí creo que van a evitar muchas, creo que como dice Chávez van a generar mucha conciencia y creo o estoy seguro que en un principio de esta ley que sí la van a aprobar estoy convencido porque ahorita gobierna el verde, sobre todo el poder legislativo, estoy convencido que va a ser van a meter muchos problemas muy severos. Pero se gobierna la conciencia. Pero no ustedes, no ustedes, el conglomerado social. A ver, es lo que yo... Lo dijo Chávez ahorita y me pareció, a ver, por algo hay que empezar porque si seguimos retrasando las cosas no vamos a empezar. por eso planteaba en un principio que empiecen por erradicar las empresas a lo mejor en los campos de portugués. Los que son abogados y los que van a defender estos delitos porque todos los delitos tienen que defenderse, van a entender la penalidad de seis meses a dos años. Se puede conmuntar. Se los digo aquí, se puede conmuntar y se puede pedirse una solución alternativa al procedimiento que no necesariamente sea la cárcel. Eso es muy importante. Eso es muy importante. No es, se puede y puede suspenderse el proceso por ciertas del 191 si no me equivoco del Pódigo Nacional de Ejecimiento. Entonces es importante que la gente sepa la penalidad. El tema es inhibir, inhibir, inhibir y persuadir y que no crea que con 7 mil pesos en un operativo focalizado que nada tiene que ver el Pódigo Penal con los miles de operativos que pueda seguir haciendo el Ayuntamiento. No se contrapone. Cambiamos únicamente la forma de sancionar un delito penal. El Ayuntamiento puede seguir haciendo sus operativos de lo que quiera. Solo te recuerdo que la ley la aplican otras personas, no necesariamente tú. Entonces tu criterio es muy acertado y entiendo tu objeto. Pero imagínate que llegue de pronto un fiscal represor, autoritario o un presidente municipal también con esas características que los hemos tenido o los podemos tener y entonces es cuando el ciudadano padece de este tipo de situaciones. Aquí no hay un versículo, párrafo, no sé cómo se le puede llamar, porque hay una parte donde dice u otras sustancias que impidan o perturben su adecuada conducción. Si hablamos, por ejemplo, gente que esté medicada, que tenga que tomar medicamentos... aquí no dice... Pero al momento de llevar tu proceso pues tú tienes una terapia... Es verdad que es una irresponsabilidad si tú estás medicándote y eso te impide conducir, agarrar un vehículo y a eso se refiere esto. Pero están incluidos eso también. No, no es... No es el objeto de... No, pero están incluidos y no hay... Están incluidos y en su momento procesados comprobarán que no... Digo, pues todavía no se ha probado o se puede a la mejor y va a comisiones... Excepto aquellas personas que estén... Todo es perfectible. Todo es perfectible. De verdad que todo es perfectible, pero sí, 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 sobre todo tu servidor es tajante porque he tenido muchos casos cercanos de amigos, familiares y ahorita ya no los veo. Y a lo mejor la familia que estaba esperando el camión pues tampoco va a ver a su fin. ¿Y qué culpa tenía? De esa laxidad que tenemos como sociedad porque somos un pueblo turístico. ¿Tú crees que se vale? No se vale. No, no se vale. Soy culpable de... Hay que tomar en cuenta la propuesta de Mario también. Sí, de... La de la consulta pública. No, claro. Antes de que la prueba no se va a hacer en comisiones. Por claro, es uno de los... Claro. De los mecanismos. Estaría bueno. Además, los diputados pues les daría un gran realce a su trabajo. En este caso no se quiera. el poder ir a la ciudadanía y decirle ¿qué opina? Hasta acá. Porque adiós. No, no. ¿Eh? Yo no he realtes pero él les daría... Profesionalismo, sí. El profesionalismo y les daría también valor político. Claro. porque cuando se encuentran con la ciudadanía en la gestión que es una obligación y cuando le informan al distrito o sea, al distrito o a otros lugares van y le dicen ¿qué opinan de esto? No, pero le daría mucha importancia ¿no? Totalmente hasta el diputado y al Congreso. No, es que hace rato decía de ampliación de horario y me acordé de una culpa que tengo cuando era Presidente Municipal de Benito Juárez ahí en Cancún los hoteles cerraban a las 12 de la noche y ya no se podía vender alcohol y la ciudad igual ¿y qué hacían esos que ya estaban arrancados? Pues yo decidí que la Vierchilán era la zona rosa abriera que abriera 24 horas para que tuvieran donde ir y fuera Ah, pero porque era tu amigo Peraza No, Peraza no estaba en la Vierchilán ¿Tú ya no estaba? No Sí estuvo No, pero no estaba en la Vierchilán Él estaba por la López Portillo No Es que yo pensé Yo pensé que era una forma de atender el turismo y que hagan negocios los paisajes No, había muchos turistas Que no tiene que ver con que se pasaran de tragos y demás Es que esto de los tragos decía que todo Guillermo es una responsabilidad Una vez atendí un grupo del parlamento ruso y los llevé ahí en una palapa grande de la plaza Caracol y en vez de tomar vodka que acostumbran puro whisky y pues varios yo bien borrachos el problema es que se me perdió uno cuando ya nos fuimos a los trenes faltaba uno afortunadamente hablaba ruso y nadie lo entendía y lo encontró la policía vagando no existía no existía no yo creé la sabiduría al final no lo hice porque sí lo hice porque pues estaba la zona roja ahí que la ya se había vuelto zona roja la Yaxilán no no la Yaxilán del municipio hacia el pero la Yaxilán ya era zona roja también entonces pero tocan un tema bien bonito ustedes de Yaxilán y ahora hay un proyecto ya no ya no y mira fue muy útil y nunca bueno no estuve mucho tiempo en el municipio pero no hubiera un problema pero eso de la cultura es interesante creo que todos hemos andado en Estados Unidos el mexicano que llega a Estados Unidos va hasta la esquina de la calle se espera que haya el pase el mexicano en México va y a media calle cruza sorteando los carros una ocasión iba yo en mi vehículo como gobernador y adelante de mí iba el secretario de educación y de pronto baja su cristal y avienta su cigarro le dije al chofer cruza bajé y le dije oye no la pegue le dije estamos tratando de poner ejemplos estamos en los United States ahora cuando vino el primer ministro de Singapur me encargó presidente que lo atendiera y me dijo que en su país era re fácil todo era limpieza todo era pues orden pero por ejemplo me dice este desorden que tienen ustedes en la cucurcán hace cuantos años y estábamos atorados en un embotellamiento porque estaba lloviznando ni siquiera lloviendo eso lo tengo resuelto allá en mi país como cuando dan la placa te ponen ahí que tú puedes circular en tal parte ese es tú te salen de ahí te entiendo que en la solo hotelera solo deberían circular los vehículos que tienen que circular le dije usted lo puede instrumentar me dijo si lo voy a intentarle porque a poco creen que le voy a poder yo creo que si se puede hacer con el tema de los camiones de carga y de los departamentos sería bueno ahí arreglar los hogares para tener una mejor movilidad porque si ahí lo hacemos mucho yo quiero ya ya se terminó el programa quisiera su resumen Javier Mario hago el mío y tú cierras con tu resumen del programa ¿te parece? Javier por favor si obviamente siempre será polémica esta iniciativa es saludable que ocurra esta reforma esta modificación que se persigue y por supuesto hay que conocer los alcances como va a ser diseñada finalmente uno no puede oponerse sería incluso insensato irresponsable combatir la totalidad de esta pues reforma que persiguen porque finalmente el objetivo es salvar vidas muchos hemos conocido tenemos conocidos que pues han perdido la vida que por algún tipo de irresponsabilidad de algún cafre alguien que maneja de manera temeraria y bajo los efectos del alcohol y que ha provocado muertes aquí en Chetumal conozco seis o siete casos y bueno pues están muy atentos a lo que venga el camino marivino bueno es saludable la inquietud de los diputados de atender los problemas de estado de debilidad manejando vehículos o utilizando psicotropos la gran inquietud es hay cárcel o no hay cárcel creo que hay la norma lleva el artículo lleva en sí mismo una y como dije que dice y violen el reglamento claro que aquí hablábamos de que luego pues nos fabrican la violación pero la otra es de que hay grados desde y los grados están dados en los en la cantidad de alcohol en la sangre que debe de haber un médico legítimo yo diría dos cosas finalmente que lleven nuestras inquietudes 0.8 es justamente el que aguante y ahí de ahí para el real pero esto esta graduación de de alcohol por mililitros de sangre pues permite definir hasta dónde se comete el delito o no se comete bueno se disuade a la gente yo me emborracho pues no voy a manejar aunque es muy de mexicanos decir no pues yo me llevo el carro pero para que uber tenga más clientes no lo hablo de uber hablo de de uber de los taxis hablo de entonces hay oportunidades conductor designado que era magnífico pues sí yo incluso decía en otra ocasión que si el turista pues puede embriagarse como aquel ruso que me tocó la autoridad municipal debe estar siempre consciente de que se encuentra manejando a un turista lo hace un lado y lo lleva a donde deba de ir antes de permitirle que llegue el delito a menos de que pase pase la raya esto requiere un equilibrio mental y tal vez no lo tengan los los que deban aplicar el reglamento y la ley la conclusión sería finalmente saludable que tomen en cuenta lo que aquí se habló en la comisión y que no dejen de lado pensar en lo importante que sería acudir a la consulta ciudadana en las iniciativas de ley por el impacto que pueden tener y y bueno lo otro ya lo digo lo importante que es para los diputados yo sí creo y agradecer que agradecer perdón si sea el diputado Guillermo haya accedido a venir a discutir a enfrentar a quienes en un momento discutimos esta iniciativa venir a enfrentar mejor que enfrentar amigos no es que lo importante es que enfrentar la public confrontación entrar al debate eso me da mucho gusto y por eso saludo con mucho gusto al gobierno más a la casa con este objetivo de aclarar y de buscar la solución y soluciones para este asunto yo sí yo sí creo que la la consulta popular ayudaría muchísimo y a lo mejor hasta les daría sorpresas a lo mejor habría que si si es una consulta legal a lo mejor hasta revertiría o ayudaría o embellecería o endurecería quien sabe porque según este nuestro presidente de la república hay más suicides conservadores que gente del pueblo y yo estoy seguro que las masas no están de acuerdo con esto estoy seguro pero pero este dentro de mi idiosincrasia no puedo estar equivocado sin embargo yo creo que si es una una iniciativa una propuesta que que está adelantada a los tiempos que si es buena que si la necesitamos pero lo que yo debatía básicamente era que 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 corre riesgo muchos ciudadanos de ser víctimas de esto si es verdad también no lo había visto de esa perspectiva y ya no ya no lo digo con con broma si es verdad que esto va a ayudar al sector del transporte público porque mucha gente se envalentó de sacar su vehículo e irse a emborracharse y y no tiene la responsabilidad y ahora que ya tenemos pues el celular de mejor pedir un taxi y eso va a fortalecer al sector público siempre y cuando acaben con los piratas saludable la iniciativa saludable la iniciativa yo digo adelantada a los tiempos este pero pero si es buena sin duda alguna y se me adelantó Mario yo al diputado Guillermo Andrés lo conozco hace muchísimos años lo he tratado muy poco pero no le conocí esas agallas y de verdad que te felicito porque sentarte a debatir no es fácil la gran mayoría le reúne sobre todo porque piensan que debatir con un periodista es confrontarte y eso es mentira lo hiciste bien acaloradamente como debe ser el debate pero siempre siempre en esa línea importante que es el argumento argumentar claro argumentar es fundamental en el debate se puede uno calentar puede uno pero siempre el argumento sólido válido y que tenga buena comunicación yo te felicito de verdad y que bueno que viniste de verdad ahora si tu concluyes tu cierras pues yo agradecerles agradecerles de verdad yo feliz las tres máximas de un diputado como bien lo dijo el ingeniero son legislar fiscalizar y representar yo aquí estoy en mi etapa de representar a la gente que quiere esto también aclaro no estamos sancionando a los borrachos estamos tratando de sancionar al que maneje borracho cada quien se puede tomar lo que le dé la gana siempre y cuando lo decía Benito Juárez el respeto al derecho ajeno es la paz emborrachate lo que quieras pero que esa borrachera no me traiga problemas a mí a terceros a terceros entonces es eso nada más es crear conciencia crear responsabilidad y dejar un trabajo bueno porque tenemos mucho de verdad muchas gracias por favor gracias por supuesto gracias a todo el auditor de grupo contra punto cancún channel contra punto noticias chatumán tv gracias por permitirnos llegar una vez más nos vemos el próximo lunes un tema muy interesante el asesinato de Luis Orlando Colosio ¿verdad? y sus efectos que tuvo en la política nos vemos el próximo lunes en Capital Quintana Roo capítulo 4 hasta la próxima y sus efectos Gracias.